Bueno mi gente, quería hablarles hoy de este implemento. Es una pala niveladora para hacer pequeños trabajos de nivelación que requieren un trator de una potencia de 100 caballos en adelante. Es una pala de 3 puntos que va enganchada al alza hidráulico del trator. Aquí tenemos los puntos de regulación. Normalmente esto viene con un yugo ajustable. En este caso este equipo lo tiene fijo. Acá tenemos los puntos de... Este no es por yugo sino por puntos de regulación. Acá tenemos el tornamesa para darle el ángulo de ataque. Entonces para tapar acequias, para hacer encamadas de riego y todas esas cuestiones. Cuando el equipo está enganchado al trator se levanta y se gira hacia atrás y se le da aquí, se le dan dos puntos dependiendo de la labor. Lo mismo al lado izquierdo. Y aquí en esta posición, en esta posición tenemos para hacer bateas. O sea tú en estos puntos, tú lo levantas del equipo y sacas el pasador y lo giras. Entonces ella te va a clavar más de este lado. Lo mismo si quieres al lado izquierdo lo puedes hacer. Es una pala que tiene una cuchilla. Como se puede ver. Y es un equipo que es para pequeños trabajos de nivelación. Para hacer encamadas, para borrar acequias de riego. Para regar pequeñas cantidades de tierra o de balastro. Es una pala que es ajustable. Este implemento es muy necesario en el tema de equipos para distintas labores. Ya sea en labores de cultivo de caña, labores de cultivo de arroz. Cosas así, ¿no? Porque desempeña una función muy importante. Este equipo está construido en platina de media. Ángulos, como podemos observar. Empasadores. En casos de enganches. La pata para cuando se desengancha. Es un equipo que es muy indispensable en los implementos agrícolas. Muy indispensable este equipo. Porque esto presta una labor muy... Se pueden hacer varios trabajos con este equipo. Como se puede observar. Ya depende del conocimiento del operador. El tema de la grabación y todo eso. Con un operador que tenga buen conocimiento. Se pueden hacer muchas labores con este equipo. Cabe recordar que la cuchilla es cambiable, ¿no? Cuando ya está gastada hay que cambiarla. Porque si no, se corre el riesgo de que se coma la cantonera. La parte de abajo que va al respaldo. Entonces. Y nada, mi gente. Nos vemos en otro próximo video. Pero quería explicarles y mostrarles este equipo. Que es muy necesario y muy dispensable en las labores de cultivos. De llámese de caña, de arroz. Bueno, en infinidades. En infinidades. De cultivos y de labores. Se pueden hacer con este pequeño equipo. Muy necesario y muy fácil de adaptarlo al tres puntos del tratado. Bueno, mi gente. Nos vemos en otro próximo video.